hola chicas como están bienvenidas otra vez a mi canal en esta ocasión chicas voy a estar utilizando esta forma para hacer el diseño pirámide como pueden ver aquí chicas para hacer este diseño tenemos que doblar muy bien nuestra forma por la parte del medio como pueden ver ahí le hago un cortecito chicas para que así le den más definición a la forma para que la forma se vea más definida y así pues no podremos no tengamos que batallar a la hora de estar aplicando lo que es el acrílico como pueden ver chicas así es como yo aplico la forma en esa patecita hay que dejarla un poco abierto como pueden ver aquí ya aplique lo que son las formas y lo que es la parte de atrás de la forma chica la parte redondita pues yo la aplicó la pegó ahí en esa parte para que así la forma no se me despegue ya que pues a la forma se despega aquí chicas en esta uña voy a estar aplicando solamente glitter extra fino solamente y lo voy a estar haciendo en toda la uña y pues como ven chicas estas uñas puedan hacer un poco largas a la verdad que a mí me parece que en uñas más cortas también se verían muy bonito este diseño como pueden ver en la punta ya solamente se le hace la forma chicas en el dedo índice voy a estar haciendo alguna decoración así que voy a estar dejando esta uña solamente con acrílico cristal la verdad que si me tomo un poco de tiempo chicas hacer este diseño ya que es mi primera vez y la verdad que si me gustó mucho el resultado yo les recomiendo que lo intenten la verdad que no se batalla nada ya que tengamos lo que son las formas de escultura ya puestas pues ahí te va indicando a dónde y qué largo lo tienes lo tienes que hacer así que ahí ya tiene marcado todo chicas así que la verdad no es nada batalloso y estas formas de escultura yo se las recomiendo son de mí así que la verdad que si me gustan y son muy buenas aquí chicas en el dedo anular pues solamente voy a estar aplicando esta mezcla que es un escarcha en color café bronce algo así y puse lo que es cola de sirena mediana en color oro es una mezcla que yo hice y como pueden ver aquí en el dedo pulgar pues también estoy aplicando la misma mezcla y 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 pues aquí chicas en el dedo meñique solamente estoy aplicando la mezcla que había aplicado en el dedo medio como pueden ver ahí en la punta ahí va indicando donde quieres cortar y la forma que le quieres dar a la uña bueno aquí chicas ya estoy retirando lo que es la forma de escultura aquí ya aplique lo que es el acrílico cristal ahora sí paso lo que es a limar y a pulir la uña bueno chicas el paso de limar y pulir pues lo mi tip ya que el video se me hizo muchísimo muy largo y pues aquí en este dedo índice estoy aplicando lo que es este foil que es y como un tipo aluminio chicas que se pega muy muy bien a la uña y lo miro yo como que es tipo que tiene como y mano o algo así porque si a ti eres demasiado lo que es a la piel a donde quiera se pega muchísimo hay que manejarlo con cuidado y pues como ven aquí en el dedo en el dedo medio chicas voy a estar haciendo un animal print estoy aplicando estas manchitas de la del acrílico de mia secret este es un café y ya solamente estoy aplicando lo que son las niñas con pintura acrílica alrededor para que así le den más definición a lo que es el diseño y y y y y y y y y ya solamente con un puntero chicas pues voy a estar haciendo pues algunos puntitos indistintamente aquí chicas en la uña del dedo medio que pues se me ocurrió por último momento hacer este tipo de diseño y lo hice en toda la uña aplicar lo que es una una gotita de el mismo acrílico perdón este acrílico es de la colección golden de fantasineos son 6 colores chicas en color oro y la verdad que me gustan mucho y pues yo decidí hacer este diseño en esta uña chicas ponerle cristales y son del número 9 y los puse en toda la uña y como ven chicas aquí en el dedo pulgar pues ya solamente estoy haciendo una media rosa y solamente aplicar cuatro pétalos con este mismo acrílico chicas de la marca fantasineos la verdad que esta colección me gusta muchísimo porque vienen 6 colores en color oro y la verdad que me gusta mucho yo se las recomiendo muchísimo para hacer este tipo de diseño y como pueden ver aquí solamente hago una media rosa chicas muy básica la verdad y alrededor solamente voy a estar aplicando cristales del número 8 y 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 como ven chicas si tienen el dedo anular pues voy a estar aplicando lo que es este dice chicas es un colgante la verdad que me gusta mucho estos los utilicé para decorar mi pincel a la verdad que se me hizo muy bonito los colores en color oro y pues dije por qué no tratarlos en este diseño ya si ustedes quieren omitir este paso chicas recuerden que solo son ideas para ustedes ustedes pueden recrear ustedes pueden quitar y o añadirles más a este diseño y pues bueno chicas yo las dejo con el video y espero que les guste esta propuesta a mi me gustó muchísimo el resultado espero que ustedes también y pues bueno chicas nos vemos a la próxima muchas gracias por ver, suscribirse, comentar y darle like a mis videos no se olviden compartir y pues nos vemos a la próxima muchas gracias y Dios las bendiga bye y y y y y y y y